El tarachi es muy antiguo, sabe la ceca y la beca, y en su rosa no le falta la carne y la manteca. Yupa, 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 yaya. El tarachi es como el león, se mantiene en la quebrada, esperando al oregano para echarle la lazada. Yupa, 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 yupa. El tarachi tiene maña, maña de agarrar, raqueno, si os va a cargar, no le escondes el caballo, le echa el freno. Yupa, 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 yaya. Yupa me decía mi nana, cuando le robo el tabaco, no puedo hacer el puro, ya no sacamos el saco. Yupa, 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 yupa. Yupa, 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 y En el día de la noria vieja, en Pumba de arriba, en la Pumba de abajo, donde se hacía la transformación, como no sabían, iba a acabar con la cuesta. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, la vieja tauna y el bolíano de pared. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, la vieja tauna y el bolíano de pared. Como me acuerdo en la madrugada, cuando iba la ley a la colgada. Como me acuerdo en la madrugada, cuando todos los desatizaban. Yo recuerdo a la noria vieja, cuando acareaba tu agua en la cabeza. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, la vieja tauna y el bolíano de pared. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva de Pumba y hay que recordar, la vieja tauna y el bolíano de pared. Música 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 Gracias por ver el video.